Bájalo 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 Habrá que escribir ¿Cómo ha sido? Vamos a abrir aquí El otro hay que bajar Vamos a abrir este primero Vete que estoy grabando eh Menores ¿Vamos a llamar? ¿Cuántos bandos? Vamos a ver Vigo, para el motor ¿Estás grabando no? Sí Sí Cuidado 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 Vamos a usar salvo a mi Salvo a mi ¿Estás? 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 Bye ¿Estás? ¿Estás? ¿Ya esta? ¡Gracias!